Me siento maldito Buenas noches, soy su querido robot Chamanbot Y hoy hablaremos de los SWATCATS, el escuadrón radical T-Bone, el fortachón y Razor en lengua larga Son dos ex pilotos quienes ahora protegen a la ciudad Megacat De los villanos de la semana usando un super avión llamado TurboCat La gente los ama, el alcalde los ama Calico, el asistente del alcalde los ama Los furros los aman El único que los odia es el comandante Ulises Ferraud Quien cree que el dúo son una amenaza Quienes también creen que son una amenaza Son los padres de la época Ya que este show fue cancelado por ser demasiado radical Demasiado violentirijillo para la época ¿Será verdad o solo una exageración? Pues quédense para averiguarlo y júzguenlo por ustedes mismos Sean todos bienvenidos a este resumen genérico En el primer episodio conocemos al Past Master O maestro del pasado Quien puede invocar cualquier cosa que venga del pasado Como dinosaurios y calaveras con picotas Demasiado violentillo para los padres de la época Por culpa de la magia del gato zombie Nuestros héroes son enviados al pasado Quedando sin combustible para volver a su hogar Por suerte tienen dinosaurios para convertir en petróleo La otra opción mucho más creíble y realista Era usar gas de un volcán como combustible Destruyendo todo un ecosistema de paso Los felinos vuelven a su tiempo Y detienen al hechicero lanzando un misil en medio de la ciudad Gatos bélicos Lo gracioso es que la munición de la pistolilla del turbocat No son valillas sino que concreto O sea usar misiles está okidoki Pero valitas eso sí que no Supongo que está bien En el segundo episodio La bacteria gigante Siguen tirando misiles a la ciudad Como si nada nuestros héroes Para luego volver ellos mismos a sus vidas de civiles Tranquilitos como talentosos mecánicos Cuyo cliente recurrente Es la misma asistente del alcalde Kali Su nombre Kali viene de los gatos cálicos Si aquí todo tiene que ver con gatos Ambos gatos están muy enamorados de ella En secreto Sobre todo porque ella ama a los swatcats Y el trabajo que realizan por la ciudad Aunque ella no tiene idea Cuál es la identidad secreta de ambos mecánicos Aparece el Dr. Viper Cuya habilidad especial Es crear bacterias para mutar personas Bueno gatos Oh por dios Esto tal vez si es un poquito mucho Para una serie para pequeñines No La vaquita También se engulla el campesino Ya veo por qué la cancelaron Aunque no se atrevieron a mostrarlo Creo que el fin del campesino Era un poquito mucho Inclusive para los guionistas Bueno los swatcats Tienen un misil moto Si eso vende juguetes La serie estará a salvo Yo me la compraría ¿Y ustedes? El alcalde y Kali Intentan detener a las bacterias Usando antibióticos Pero este monstruo Se ha hecho resistente a ellos Procedo a XD Aunque si es débil A la electricidad El general Ulysses Feral Está muy disgustado Porque los swatcats Dejaron la mitad de la ciudad Sin electricidad Devon y Razor Solo dicen XD Gracias buenas tardes Y se van sin siquiera a reparar El daño hecho Sin estar conscientes De cuánta gente Pudo haber fenecido Por la falta de luz Swatcats Héroes o villanos Déjenlo en comentarios En el tercer episodio Aparece Darkcat ¿Munra? Este malandra Se roba el plutonio De una central nuclear Con el comandante Feral Queriendo atacarlo Con misiles El comandante Está más tarado Que los swatcats Por suerte Kali Posee sentido común Y le comunica La atrocidad Que está a punto de cometer Al ver esto Los swatcats Recuerdan su pasado con él Cuando eran soldados pilotos Subordinados Bajo su mando Durante una misión Enfrentan a Darkcat Los muchachos tenían Al villano en la mira Pero el comandante Se entromete Recalcándoles A nuestros héroes Que no se entrometan Y le permitan Encargarse de la situación Ya que solo Son unos novatos Ante la negativa De T-Bone y Razor Feral procede A reafirmar Su autoridad Como comandante Y pasar de todos modos Ocasionando Que los swatcats Destruyan un edificio Como castigo Feral los despide Y los condena A trabajar Como mecánicos Hasta que pague La reconstrucción Del edificio Cha Ahora veo Por qué los gatos Tienen tan poco amor Por la propiedad pública O los mismos civiles Por suerte Su lugar de trabajo Es una chatarrería Con cuyas migajas Metálicas Construyeron su avión Turbo Cat Todos sus artilugios Y su base secreta Vaya que talentosos Aunque podríamos decir Que todas sus cosas Son una literal basura A pesar de su odio Hacia Feral Van a rescatarlo De las manos De Dark Cat Quien se encontraba En su base secreta Un volcán Al cual entran Con su misil taladro Oh por Dios Dejen de destruir Todo lo que tocan Por fin los muchachos Tienen su venganza Y ahora son ellos Quienes no respetan Su autoridad Desplazando al comandante Y por fin acabando Con Dark Cat En el quinto episodio Aparecen uno de los villanos Más recordados Los Metaligatos O Metal Cats En su nombre original Y más cortito Por lo cual Usaré este último Max y Molly Son marido y mujer Woo Y también son unos gangsters Cuyos cuerpos perecieron Y ahora son todo de metal Su primer trabajo será Recuperar a su antiguo grupo Y carbonizar al jefe actual Uff Aunque muestren solo la manita Creo que se están ganando La cancelación Sobre todo porque Hacen volar a todos sus amigos Pero eso no es lo peor Ya que usaron un cigarrito No El terror de la innombrable Si eso fuera poco Los Swat Cats Detectan a los gatos Dentro del incendio Mientras se retuercen de dolor Mmm Creo que estoy comprendiendo Por qué se nos fue la serie Los malandras van directo A la oficina del alcalde Ya que están furiosos Porque él les negó La libertad condicional Producto de esto Tuvieron que escapar En bote de Alcatraz Lo que ocasionó su fin Al estrellarse de hocico Contra un barco Por suerte el doctor Hackle Los encontró Y transfirió su mente Hacia unos robots Cuando los gatos Le preguntaron Si estaban vivos Hackle Les respondió Que había transferido Todos sus recuerdos A una tarjeta de memoria Excelente Ahora tenemos Crisis existenciales Callie dice Buenas tardes No me importa su historia de origen Y los interrumpe Diciendo que el alcalde No les negó su libertad condicional Sino que fue ella misma Ya que no confía En el sentido común Del alcalde De dejar libre A dos personas Un poquito trastornadas Tan dementes Que lanzan a Callie Sin dudar Por suerte nuestros héroes Estarían para salvar el día Y el amor De muchos furros De paso Eliminan a los gatos Destruyéndolos De una manera Muy poco Family friendly Por suerte Son robots O si no Este es el capítulo Más fundable Hasta ahora Hasta ahora En el episodio número 9 Aparece el lince rojo Un antiguo soldado De la primera gran guerra Gatuna Quien ha vuelto A recuperar su avión Que acaba de ser encontrado Este piloto Es recordado Por ser el más Desviadado Y malvado piloto De todos los tiempos Pero Tibón Lo admira A pesar de todo Huele a funa Si no es por eso Es por el gato calavera Disparador de habichuelas Este malvado Pero admirado ser Viene en búsqueda Del alcalde Quien es el descendiente De su más acérrimo enemigo El Max Azul Quien fue el único Y último En derribarlo Tibón derrota al malhechor Hundiendo su basura Y aunque se siente Muy orgulloso Su amigo Lo patea Con la dura realidad Pero el viejo Tibón es mejor Oye También tenías La ventaja tecnológica Con el avión Turbo Cat Esos son Verdaderos amigos Sin embargo Este no sería El fin de este Funado episodio Ya que el Inse Rojo Se apodera de la nueva Versión del avión De Max Azul El cual había sido Confeccionado En el nombre Del bisabuelo Del alcalde Trayendo la destrucción A la ciudad Creo que a esta altura Ya hace falta Gente gritando A menos que la gente Ya tome como normal Un avión Disparando misiles Sobre sus cabezas Aunque nuevamente La mitad de la ciudad Se fue a la miércoles Logran derrotar Al Inse Rojo Gracias a las habilidades De T-Bone Por fin ganándose La victoria Merecidamente Y no tramposamente Como su mejor amigo Se lo había hecho notar En el décimo episodio El Doc les ofrece A los Metaligatos Dejar la vida Del crimen Utilizando unos chips De buenas personas Pero el dúo Se niega Ya que les gusta Ser amigos De lo ajeno Y deciden mandar Al Doc A la punta del cerro Además Ya no querían Más crisis existenciales Que bueno que no le hicieron caso Porque en este capítulo Usarán Megaswords Para combatir A los Swapcats Directo a la quiebra El estudio de animación Pero está Hermosísimo En el episodio Número 12 Un gato loco Aparece Quien odia El stand up comedy Pero ama A los bufones Básicamente El Joker El gato empieza a hablar Con un payaso Y aunque no sabe Si es una visión O la realidad Se fusiona Con el bufón De la cajita Y obtiene poderes Bufonescos Los cuales No está muy claro Cuáles son Ni sus límites Pero hace todo Con una sonrisa Reisueña ¿Es el Joker Fusionado con el Doctor Manhattan Y Gambito? Bueno En resumen El villano Está bien roto Porque se saca Poderes Según los guionistas Se les dé La regalada gana Seguramente Estaban tan felices Como este gato Aquel día Que escribieron Este guion Pero por culpa De aquello Los Swat Cats No pueden ni tocar Al risueño Lo único Que puede detener Al villano Es un guionazo Como destruir Su sombrero Con un láser El cual impacta De forma directa A pesar de que Pudo haberlo esquivado De mil maneras diferentes Como lo ha estado Haciendo durante Todo el episodio En este capítulo Por fin Nos dan respuesta A como la ciudad Repara tan rápido Los edificios Y es debido A que sube Los impuestos Cada vez Que pasa un desastre Uff No creo Que su ciudadanía Este muy contenta En el episodio Número 14 Nuestros héroes Se encuentran Entrenando En su pista De pruebas Cuando de repente Tibón se cae Y empieza A ahogarse Tragándose Esa agua Aposada Ah La rica Hepatitis Guácala Razor se da cuenta Del secreto Que le había estado Ocultando Tibón No sabe nadar A lo que el felino No quiere hablar Del tema A ver A ver A ver Tengo una duda Bueno Varias Primero Estos tipos Son amigos Hace años Y Razor Nunca se enteró Segundo No es que para ser soldados Uno de los requisitos Mínimos Es saber nadar Tercero En serio Durante todo este tiempo Nunca se cayó En la pista De obstáculos Mientras tanto Ciudad Gato Se transforma En Raccoon City Gracias a un lodo mutante Creado por el mismísimo Profesor Viper Empezando a mutar A las criaturas De la ciudad Como a las ranas Ah Los Hunters O los Battletoads Esta serie Saca referencias De donde puede Aquí conocemos A la sobrina Del comandante Felina En verdad Los guionistas No se calientan Mucho la cabeza Con los nombres De sus personajes El capítulo Sigue haciendo referencia Al residente maldito Cuando el Dr. Viper Se echa su propio Químico G Convirtiéndose En un Godzilla Mutante Mientras tanto El dúo dinámico Va en búsqueda De la cura A los laboratorios Bioquímicos Lamentablemente The Bone Se cae y se hunde Porque no sabe nadar Siendo dañado Por un mutante Lo que ocasiona Una herida Que lo convierte En un zombie Gato Razor lanza Los misiles Vacuna Derrotando al Dr. Viper Y volviendo Todo a la normalidad Lamentablemente Razor cae al mar Pero T-Bow lo salva Porque aprendió a nadar Cuando estaba mutado No tiene ningún sentido Y mucho menos sentido Tiene el por qué No aprendió a nadar O sea Yo pensé que tenía Algún tipo de trauma De la infancia Pero no Nada Simplemente no aprendió A nadar ¿Por qué razones? A pesar del riesgo Que corre como Swatcat Al volar un avión Por una ciudad Rodeada de agua Bueno Tal vez el chiste Está en que es un gato Y no le gusta el agua Mejor sigamos Como comentario De este episodio Solo puedo decir Que este es uno De los capítulos Mejores animados Que he visto nunca En una caricatura Estadounidense Puedo leer ese dinero Quemándose Y a los animadores Vuetos changos Por tanto trabajo Pero que hermoso trabajo El Past Master Vuelve Pero ahora No solo puede controlar El pasado Sino que el futuro Enviando a nuestros héroes A un futuro distópico En donde los Metal Cats Son los alcaldes De la ciudad La cual está ahora Completamente La robotizada Básicamente Una ciudad Controlada Por una inteligencia Artificial Tururururururururururu Como en todo Capítulo futurista Se presenta El cliché En donde la resistencia Son los mismos personajes Pero más viejitos Excepto Cálico ¿Era demasiado Perfecta Para ponerle Arrugguitas Al parecer? No los culpo Para mala suerte El Past Master Es traicionado Por los Metal Cats Quienes le roban Su reloj Para que no puede Volver al pasado Así que en otro cliché Héroes y villanos deben unirse para derrotar A otro villano más desviadado que él Logrando su cometido Pero encerrando a Vastmaster en el pasado Para siempre, al menos por ahora El capítulo número 16 Es el típico capítulo de la playa Pero sin playa Porque el agua se le está robando un marcianito Justo cuando nuestros héroes Están reparando su avión Por suerte los Swatcats Tienen un nuevo juguetito Para venderle a los pequeños televidentes Un autito de Mad Max Mientras tanto Felina, toda valiente, toda loca Decide infiltrarse en la nave alienígena Allí encuentran una especie de gatos pacifistas A quienes le habían robado Esta nave espacial Gracias a su trabajo en conjunto Logran salir de la nave Usando su avión El cual también es una nave espacial Más juguetes para vender Como agradecimiento Los pacifistas aliens Le enchulan la nave A los gatos En el episodio número 17 Razor sufre un percance Cuando uno de sus misiles Daña sin querer una estructura Dejando heridos A unos pobres abuelitos La culpa lo carcome por dentro Por lo cual No puede volver a disparar Nunca más A ver, espera ¿Ahora recién se siente culpable Después de toda la destrucción Que ha causado? Aunque sea por buenas intenciones Creo que la serie Se está riendo de sí misma Aunque los muchachos descubren Que el incidente Era un plan de Darkat Para culpar a los Swatcats De hecho los viejitos Ni siquiera eran viejitos Por lo que Razor Ahora se siente mucho mejor Pero eso no quita Los incidentes del pasado Pero bueno Lo importante es Que el muchacho logra Salvar el día En el episodio número 18 Aparece la primera villana De la serie Tournoil Quien posee un ejército De pilotos gatitas Cuyo ataque secreto Es un rayo Que provoca vértigo Vaya Eso es bastante ingenioso ¿Saben que me estoy empezando A dar cuenta Que los nuevos personajes De Swatcats Cada vez parecen menos gatos Y parecen más humanos O furros O sea miren Básicamente lo único De gato que tienen Es la nariz O más bien Su punta Tournoil Captura a T-Bone Y en su locura Se enamora Y lo vuelve vicecomandante Vaya Vaya Eso fue rápido Con T-Bone Convirtiéndose En su mejor piloto Y tal vez Algo más Claro que T-Bone Solo estaba jugando El juego Para permitirle A su amigo Entrar Y poder recuperar Su avión Poniendo fin A la villana De la semana Que fue demasiado buena Para un solo episodio En el capítulo Número 21 Conocemos el origen Del Dr. Viper Quien era Un simple asistente De un doctor Que quería Restablecer la naturaleza Con una pócima De crecimiento Rápido Para las plantas Para repoblar El marchitado mundo Hey Vaya Vaya Swatcats Todo este tiempo Había sido una serie Post apocalíptica En donde los humanos Mutaron a furros O tal vez Estoy sobrepensando mucho Déjenlo en comentarios Lamentablemente Viper Es un cochino avaro Y en vez de donar La fórmula Para el restablecimiento Del mundo Tal como quería el Doc Viper elige El camino De la codicia Robándola Para hacerse Cochinamente millonario En su egoísta huida Caen residuos De la fórmula Del Dr. Convirtiéndolo En el monstruo Que todos conocemos Haciendo que el Dr. Se arrepienta De usar Esa peligrosa Fórmula Para salvar El mundo Aunque sea Por las razones Equivocadas Técnicamente Viper salvó Al mundo De convertirse En un mundo Post apocalíptico De plantas mutantes En el episodio Número 22 Los Swatcats Inventan un radar Para jugar Star Fox De Super Nintendo Quiero detenerme En esta Pequeña escena De animación La cual No parece mucho En un principio Pero deseo Recordarles Que fue hecha En 1994 Posiblemente Completamente a mano ¿Uf? Pero 10 de 10 El trabajo De los animadores Mal pagados Repentinamente Un relámpago Golpea Al nuevo radar Del Turbo Cat Enviando A nuestros héroes A otra dimensión No pregunten Son monos En aquella dimensión Vive una versión alterna Malvada De los Swatcats Quienes son Casados Constantemente Por la policía Y están Al servicio De Darkat Y la mismísima Kali La jefa malvada De este mundo No soy furro Pero Aún así La amo Es decir El plan De los Swatcats Malvados Es aniquilar La ciudad Megacat Con una Super bombilla Los gatos Buenos Bloquean La escotilla De lanzamiento Usando su Fiel arma De concreto Por lo cual Los malvados Meninos Se autodestruyen Al mismo tiempo Que el último Misil lanzado Por los gatos Malvados Provoca una Fuerza eléctrica Que devuelve A nuestros héroes Al mundo real Son monos No pregunten No os en dudar Del poder Del guión En el último Episodio De los Swatcats Los Metalcats Atacan el banco Y son vencidos Humillantemente Otra vez Lo bueno Es que son robots Lo bueno Es que son robots Max Al ver A su esposa Molly Toda malita Decide robarse Una esfera Reparadora Multiuso La cual está En fase De experimentación Pero que Podría Amalir Sal Además El hará Todo lo posible Para reparar Al amor De su vida Chemi Mere Oh pero miren Es animación Papá Nivel de película La esfera Toma vida propia Y empieza A asimilar Todos los componentes Electrónicos Volviéndose En un super robot Con crisis existencial Por la misma razón El robot Ha elegido Que su nombre Será Ser Él es un ser Con conciencia A pesar de todo Sigue trabajando Bajo las órdenes De los metal cats Mientras ser Siga absorbiendo Todo lo que tenga sombra Creciendo en tamaño Y en mente Hasta volverse En un metal gear Hablando de crisis Existenciales La inteligencia de ser Avanza tan rápido Que determina Que los metal cats Ya no son necesarios Para su propósito Asimilando a max Si la pausamos Podemos ver Justo el instante Donde los swat cats Fueron cancelados Porque ni siendo robot Se atrevieron A mostrarlo En primer plano Solo utilizaron Su sombra Para comunicarnos A nosotros Los televidentes Porque esta serie Ya no sigue más El poder de ser Es tan abrumador Que es invulnerable A cualquier armamento Por la misma razón Los swat cats No pueden utilizar El turbo cat Y la única manera De detener a ser Es utilizando Unos cinturones Generadores de campos De fuerza Inventados por el mismo Doctor Creador de ser Con esto Se evitarán Que su armamento Sea asimilado Y podrán destruir Al robot Desde adentro Pero su cuerpo Ha evolucionado Tanto Que inclusive Ha creado anticuerpos Para encargarse De los swat cats Por fin Llegan al corazón Del arma toste En donde está max Todo bolido Esto se está volviendo Bastante Akira Molly intenta destruir Al robot Pero es asimilada Por culpa del científico Quien no quiere Que su creación Sea eliminada Decidiendo el mismo Fusionarse con Ser Planeando destruir la ciudad Con un super rayo Porque si Porque razones Pero de un latigazo T-Bone rompe El casco Del doctor Que servía Como conexión Con Ser Desconectando Al doc Y salvando El día Autodestruyendo El robot Y así es Como repentinamente Termina Los swat cats Bueno realmente Hay tres capítulos Extras Que nunca salieron Al aire Pero nunca sabremos Como hubiesen sido A menos que esté Por salir un reboot La esperanza vuelve O eso diría Si no estuviese A manos De Warner Discovery Hablando De cancelaciones Temimere Pero yo tengo fe Yo confío En que los gatos Volverán A surcar Los cielos Si te ha gustado Este video Me ayudaría muchísimo Que me regalases Un me gusta Y me sigas Con campanita Y todo Para que sepas Cuando suba El siguiente video Puedes seguirme En redes sociales Abajo En descripción Y en el comentario Fijado Sobre todo En el tweak Donde vemos Monitos Que aquí no podemos Muchas gracias Por ver hasta el final Y me despido Adiós